¿Estás pensando en hacer un viaje próximamente? Dispones de una herramienta muy útil para planificar paso por paso la ruta que vas a seguir y los lugares que vas a visitar. Se trata de Google Maps, la popular aplicación del gigante tecnológico que puede servir para mucho más que para indicarnos cómo llegar a un destino. Para crear un mapa detallado de nuestro viaje, el primer paso es abrir Google Maps y dirigirse al menú que aparece en la parte superior izquierda. Pinchamos sobre la opción Tus sitios y dentro de este apartado hacemos clic en Mapas. Seleccionamos Crear mapa y asignamos un nombre al proyecto que vayamos a iniciar, así como una descripción del mismo. Si vamos a realizar el trayecto en coche, nos dirigimos al icono que hay bajo la barra de búsqueda y que permite añadir indicaciones. Veremos cómo en la barra lateral aparecen dos apartados para que escribamos el origen y el destino del viaje. Ahora toca incluir en el mapa los monumentos, hoteles o restaurantes que queremos visitar. Para ello, es necesario escribir en la barra de búsqueda de Google Maps el nombre de cada uno de estos lugares. Una vez encontrados, pinchamos sobre Añadir al mapa, haciendo así que se incorporen a la planificación que estamos creando en la barra lateral. Cuando tengamos añadidas las paradas de nuestro viaje, podemos compartir el mapa creado con las personas que nos vayan a acompañar, pinchando en Compartir y seleccionando los usuarios a quienes queremos enviar la invitación. Añadir al mapa.